Margarita Cabello Blanco manifiesta que la reforma laboral radicada el pasado 16 de marzo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se presenta como un pliego de peticiones sindicales porque no atiende la totalidad de los sectores de la economía. Pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie al resto o a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados desde todos los lados de nuestro país. Además, la procuradora afirma que en una reunión con los sectores productivos del país se ratificó la preocupación por el impacto de la reforma. Me preocupa que no tenga aval fiscal esa reforma laboral y es muy importante estudiar por parte del Ministerio de Hacienda el impacto fiscal de esa reforma laboral porque, de acuerdo con lo conversado, el proyecto como está podría contraer la industria, podría originar pérdida de empleo, podría originar incluso reducción en el impacto del IVA y hacer unas afectaciones a la situación económica del país. Por su parte, FECODE cuestiona dichas declaraciones porque carecen de sustento argumentativo, al mismo tiempo que reafirman la estigmatización del sector sindical.